Música Un poco del frío y de la lluvia Y de esta manera están haciendo sentir el reclamo De todo este sector A la administración de Ejercito Solicitamos a los compañeros Y muchos de ellos autoconvocados Como lo decíamos Pese a las incertezas El viento y el intenso frío Les tuvieron más Música 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 Música